hola 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 soy la nena la nena amadita tv nuevamente con ustedes sí y hoy va a ser bueno hoy precisamente no mañana un día súper especial ya después les voy a comentar porque hoy tengo un trabajo muy fuerte miren lo que me llegó no sé si lo pueden apreciar de ahí mango ricos mangos voy a hacer un rico dulce de mango lo estoy humedeciendo lo estoy lavando miren tan ricos dulcitos fruta tropical divina voy a hacer un dulce de mango para acompañar una torta una torta que voy a hacer porque va a ser para un día especial acompáñenme por favor para hacer un postre divino un dulce espectacular supremamente sencillo pero como lo digo de un sabor único como su fruta siempre se acostumbra a acompañar una torta de cumpleaños con ya sea un quesillo un flan porque ustedes conocen como un flan una natilla otro tipo de otro tipo de postre pero yo lo voy a hacer aprovechando que estamos con la temporada de la cosecha de mango con dulce de mango vamos al procedimiento es un dulce netamente criollo de estas tierras venezolanas acompáñenme por favor y así comenzamos miren esta belleza de mangos los tengo bien lavaditos aquí en agua mientras los pelo que es el primer procedimiento vamos a hacerlo esta fruta tiene muchísima fibra y Tengo en una cacerola todo el mango picado, todo un kilo de azúcar. Para los dos kilos de mango le agregué un kilo de azúcar. El mango está dulcísimo. Voy a taparlo con el azúcar, cubriéndolo y luego lo voy a tapar a fuego lento y voy a estar revisándolo para revolverlo. Se va a cocinar con su propio jugo muy lentamente. No es necesario agregarle agua, pero sí estar pendiente con bajita la llama porque, miren, para que se cocine a fuego lento. Voy a agregarle, en este momento, cinco o seis clavitos dulces. También le voy a agregar un whisky, dos chorros grandes de whisky. Revuelvo, dejo que se vaporice unos tres minutos el alcohol y solo quede aquí el aroma del whisky. Para luego volver a tapar a fuego muy lento. Estoy pendiente de que no se me vaya a pegar porque fíjense cómo está espeso ya el mismo jugo de la fruta. Espero que se transparente un poco el mango. Que se cocine con su propio jugo y queda más concentrado y fuerte su sabor. Unos tres minutos y tapo de nuevo para estar constantemente revolviendo el fondo de la olla. Como observo que, miren, expulsó, botó muchísimo jugo. ¡Wow! Miren, qué rico. Lo que hago es destaparla y bajarle aún más el volumen. Se me está pegando por este lado. No debo, no debo permitir que se me pegue. Vuelvo a tapar hasta que vea que ya está cocido. Miren, se va volviendo como una mermelada. ¡Mmm! ¡Qué divino! Voy a agregarle en este momento el jugo de un limón. El jugo de medio limón. El jugo de medio limón. Ya veo mejor el mango. Ya está listo. Quedó suave y bien cocido. Miren, la mayoría de la pulpa, como se ha convertido en una linda jalea, en una sabrosa jalea de mango. Con tropezones de mango. ¡Mmm! ¡Qué divino! Tapo, apago y dejo que se enfríe lentamente durante toda la noche. El día siguiente, ¡guau! Miren este impresionante color. La textura, como una gelatina. El secreto es el jugo de limón que tiene pectina y el mismo mango. La fibra, miren. Agua no le coloqué. Le coloqué. Fue un chorro de whisky, de ron, de licor. Que a usted le guste. Miren. ¡Qué divinura! Un dulce de mango con sus tropezones. Los tropezones son los pedacitos de mango que hay allí. ¡Ay, guau! Vamos a mirar. Miren. Miren la textura. ¡Guau! ¡Guau! Miren. Esta era la textura que quería. Así. Tipo jalea, miren. Y lo único que duró fueron 20 minutos. Llevarlo en su fuente de presentación rosada. Porque hoy todo es rosado. El color es impresionante. La textura, guau, miren. Guau. Fibroso. Delicioso. Un amarillo muy intenso. Miren el color tan impresionante. ¡Qué divinura! Pura fruta. Y así va a la mesa. ¡Tarararán! Y una botellita de qué, mamita? ¿Me trajo una botellita de qué? De champán. ¡Guau! Ahora sí, vamos a la... Estamos celebrando un cumpleaños. Yo soy la mamá, la mamita. Aquí me manda. Espero que se suscriban. Porque su apoyo con su like, su comentario y su suscripción son importantes para mi canal. Bueno, para cualquier youtubero necesitamos poder susistir a través de su acompañamiento en la suscripción principalmente. Bye. Los espero con otra receta súper especial para ustedes. Bye. ¡Suscríbete al canal!